El tráfico en Quito obstaculiza la inmediata reacción de los organismos de socorro en situación de emergencia. Por eso, la Cruz Roja implementó en Quito la movilización de paramédicos, pero en motocicletas. Hernán Higuera nos explica cómo funciona el sistema. Cuando los paramédicos reciben una llamada de emergencia, empieza para ellos un viacrucis hasta llegar al herido o paciente. El caótico tránsito de Quito y la indolencia de ciertos conductores hacen que cada vez esta actividad sea más difícil y alargue el tiempo de reacción. Ambulancias atrapadas en el tráfico, abriéndose paso entre los pocos conductores conscientes que entienden que se trata de una emergencia. Otros, en las angostas calles, prefieren recoger pasajeros antes que pensar que en ese tiempo valioso se puede perder una vida. Y nosotros como organismos de socorro y de primera respuesta tenemos que ver las soluciones para poder llegar y acceder a un herido. Por estos problemas, en Quito empiezan a funcionar los vehículos de pronta intervención. Los paramédicos en motocicletas saldrán hacia los sitios donde lo requieran. Esta vez, una mujer fue asaltada en el interior de un parque. Para las motocicletas es más fácil evadir el tráfico, los obstáculos pueden cortar camino y llegar al sitio mismo de la emergencia. Y esto nos permitirá que el vehículo, que el paramédico pueda llegar al sitio de la emergencia y realizar una estabilización inicial hasta que llegue la ambulancia y pueda realizar o complementar la cadena del servicio médico de emergencia. Esta forma de atender las emergencias funcionará en las horas pico. Son motocicletas que están equipadas con mochilas que llevan todo lo necesario para salvar una vida mientras llega una ambulancia. Con este sistema que implementa la Cruz Roja de paramédicos motorizados, se aspira a atender las emergencias en 7 minutos desde que reciben las llamadas. Por lo pronto empezarán con 5 motocicletas donadas por la empresa privada y 10 paramédicos debidamente preparados.